Hey, aquí L. Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de God of War. Estamos ya en el episodio número 14 y empezamos con un puñetazo mío fuerte. Lo que no sea útil, déjalo. Genial. Lo sé. Como recordarán en el episodio anterior, habíamos empezado a... Bueno, habíamos empezado... No, perdona. Estábamos en esta cueva y la estábamos explorando. Y si se acuerdan... ¡Uh! Chiquito el agazo. Si se acuerdan, teníamos que llegar para liberar una cuerda que está ahí y poder subir hasta arriba del todo de la montaña. Así que no sé por qué acabo de aparecer aquí, porque yo me acuerdo que aparecí más adelante. ¿Ves? La roca debería estar ahí, pero no está. No comprendo. Vale. Pequeño fallito del juego sin más... Sin ninguna importancia, en fin. Bueno, teníamos esto aquí y habíamos subido hasta arriba, pero no entiendo por qué está aquí ahora. O sea... Explíquenmelo. Pero anyway, es que no hay problema. Subimos por aquí y se acabó. Vale. Párate. Perfecto. Subimos. Subimos. Y ya está. Niño, sé que es por arriba porque estoy viniendo por arriba. Vale. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado hasta aquí. Lo que pasa es que no entiendo por qué hemos aparecido aquí, pero bueno, es igual. Vale. Y tenemos aquí la roca. La roca. Niño, que tu padre está todo fuerte. Esto es el mejor entrenamiento de la historia para los que vayan al gimnasio, tío. O sea, levantar piedras, tío. Bien hecho. ¿Quién no quiere entrenar levantando piedras? A veces así podamos subir. Sí, niño. Vamos a subir así. Vale. Busca la forma de acceder. ¡Ah! Coño. Esto es tan estúpido, tío. Esto lo hacemos aquí. Compray, ya lo noqueamos. Vamos a darle un par de hostias en el suelo. Ah, no, no, no. Niño, niño, no sé si se acaban de fijar, pero no me deja darle leches en el suelo, eh. Niño, dispárale y así no hace daño. Parece que está mal hecho. Me parece que deberían de dejarte darle leches en el suelo. Vale. Pues otra vez. Nadie lo vio, pero la piedra del tío este le acabo de caer en la cabeza, Kratos. Una hostia grande. Ahí está. Vale, ya están las últimas del ojo. ¡Ostras! Que se puede bloquear, ¿qué dice? Bueno, también la hostia que me acabo de llevar no ha sido ni medio normal, eh. Qué pesado esto, tío. Esto es muy pesado. Vale, fuera. Es que la cosa es... Es que estas mierdas queman, tío. Me quitan vida porque sí, vale. Esto ya está. Ok. Nada, terminamos. Con el más complicado, al parecer. Me puto. Encanta la cinemática de haber reventado a este hombre. Gracias, ¿no? Venga. Es que lo que no me gusta nada... Es que se ponen estos a reventar. Si no me da sentido, tío. No me da la gana de haber reventado a un oro en cero bombón. Y ahora que estos me siento cuando las me he visto. Pues no, no me da la gana. A tu casa. Vamos a la buena. Y así es como se entrena brazos por dos. Ataque rúnico pesado. Río de cuchillas. Los ataques rúnicos es algo que voy a tener que mirar porque... Lo siento, pero no he mirado nada. Llámela. Vale, podemos mejorar el hacha con esto. Pero eso que... Que no he estado mirando los ataques rúnicos. Que de hecho se pueden mejorar y todo. Y no los he estado mirando. Bueno, a ver. Mucha experiencia en los que tengamos. Tenemos 1400 y poco. Así que lo suyo sería... A ver si podemos farmear. Bueno, a ver si puedo farmear. Y... Y conseguir más experiencia porque hace falta. Porque si no, no puedo mejorar varias cosas. Vale. La agarramos ahí. El gancho. Suéltate. Y vamos. Que lo que imagino ahora que hay que hacer es llevar la caja... Sí, ¿no? Sí, hay raíles en el suelo. Pues nada, llevar esto hasta el gancho. Y así subiremos hasta arriba de la montaña. Es todo muy easy, chicos. No hay pérdida. O igual sí, si eres muy tonto. Si eres muy tonto como yo a veces... Hay pérdida. Como yo que casi la acabo de cagar. Que me subiste y arriba no sé por qué. Suéltate. Oye. Vale. Subimos. Quitamos el hacha. Y hasta arriba que nos vamos. Hola, hijo mío. ¿Crees que dejará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto. No lo creo. Tú has visto cómo es el viaje. ¿Tú te crees que va a subir hasta arriba del todo? No. Extraño ahí arriba. Vamos de cabeza al peligro. No te preocupes por lo que pueda ser. Concéntrate en lo que es. Y estate atento. Sí, señor. Me llamó señor. Señora. Bueno, tampoco nos pasemos. No llega. Que me deprimo. Vale. Entonces, pues, estamos aquí. ¿Otra cinemática? Espera. Esa no está rota. Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen... Hasta su hogar. Chico. Espera. Creo que sé cómo funciona. Tío, este niño es súper dotado. Mira. ¿Qué pone? Madir. Será madre. Vaya. Bueno, eso es. Parece una... ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá. Es más mono. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? No, no lo creo. Vamos, chico. Queda mucho camino. Ok. Pues... Continuaremos nuestro viaje. Alcanza la cumbre. Madre mía. Alza la cumbre. Y vale. ¿Qué hace y qué? Niño. ¡Fuego! 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 ¡Ay, que se me tiene el chiquillo! ¡Hala! Un cofre. Pues fuera de coña. El cofre no lo vi, ¿eh? En fin, es que me da por romperlo todo y pues al final encuentro cosas que no había visto. Más plata. Sabemos que es necesario. ¿Cuánto tenemos ahora? Tenemos 43.250. Yo de hecho... Bueno, lo miramos luego, si eso. Lo de los ataques rúnicos y eso. Cuando estemos arriba de la montaña. El túnel, chico. Sí. Bueno, a ver. Esto es más falso que yo que sé. Porque me acabo de quemar un poco lo que sería la peluca. Para rodear las trampas de los gigantes. Bien, puta. Bien para mí. ¡Fuego! Es que me ha quemado, tío. Vale. Tío, el niño este al ser chiquitito tiene ventaja. Vale. ¡Rueda! Eh... Se quita, ¿no? Ah, es tener que atraparla con nada. Pues mira tú que... Que easy. Vale. Eh... Estaba comprobando el audio. Aquí hay una cosa. Plata. Ah, mira. Aquí hay otra cosa más. Eh... Yo, hostia, no. No encuentro ni tesoros ni nada. Solo plata. Plata y plata. Te imagino que... No se puede hacer nada. Aquí no hay nada más. Ah, ¿se puede subir? No, no se puede. Vale, pues vamos a por el cofre entonces. Puede. Pero tú eres tonto. Sube. Sube. Vale. Cogemos el cofre. Y... Tenemos unos protectores de hombros chapados al enfoque. Espera. Protectores de hombros chapados de enfoque. Al enfoque. O sea... Ah, pues son mejores que los que tenemos. Bueno, nos baja el runico que te cagas, pero... Algo es algo. Espera. No tiene espacio para runas en el que teníamos. Signo de perseverancia. Probabilidad muy baja de obtener una carga de ira al recibir daño. ¿Qué mierda es esta, no? Probabilidad muy baja de obtener una carga de ira al recibir daño. Yo estoy leyendo... Vale. Vamos a ver si encontramos una con vitalidad. Sí, esta. A ver si hay más vitalidad. No, no. ¿Dónde estaba la de vitalidad, tío? ¿Tú eres tonta, Elena? Ah, no. Pero... ¡Aquí! ¡Dios! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! La tenía delante de mis narices, tío. ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? Ah, sí. Bueno, el nuestro es mejor. Que encima me costó... Me costó conseguir esa... El poncho este que tiene... Yo lo llamo poncho. No sé por qué. Bueno, la cosa es esta que tiene. Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos. Me imagino. Vale. Echamos esto. Me acabo de fijar que es verdad que Atreus tiene una habilidad. La de los lobos. Que apretamos... O sea, mantenemos el cuadrado. Y... Y suelta como un montón de lobos que empiezan a atacar a los enemigos. Así que cuando nos muestramos otra mucho, nos servirá de algo. Como vemos otra vez. Oye... ¿Hasta dónde crees... Que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar. Mientras... Mantente alerta. Suicidio colectivo. Si yo me tiro y el chiquillo se caga todo. Si te pones a cuatro en el suelo, aguantas más el equilibrio. Fuera de coña. Estaba fuera de broma, ¿eh? De verdad. Eso es como cuando hay terremotos o hay mucho viento. Te agachas y... No pierdes el equilibrio. Vale, el siguiente. Coño, ¿qué pasa? Es que se me está yendo la cámara todo el rato para otro lado. Venga, venga. A coro de la pata. Hasta luego. No hay quejas, niño. No hay quejas. Muy fácil. Vale. Seguimos subiendo. Vale, esto me imagino que será cada vez que nos vayamos chocando contra cosas. Irá siendo más complicado. Ahora no. Sí. Dios mío. Dios mío. Llegaste alto. A ver, ¿a quién le damos? Ahí. Lo bloqueamos. Lo reventamos. Y el otro todavía no lo habíamos matado. No, sí, sí, sí. No, sí. Vale, esto ya está. ¿Me estoy fuera? Aquí arriba había algo. ¿Fuera? ¡Guau! Perfecto. Te diviertes ahora. Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Eh... ¿En serio estamos atascados? Ay, coño, el círculo. Que estaba mirando para otro sitio y no vi el círculo. Vale. Seguimos subiendo, entonces. Esto era una ciudad dentro de las piedras, ¿no? ¿No molaría vivir así? Dentro de una montaña. No sé, parece chuli. Más bichos. Más bichos. Una ocha a uno, una ocha a otro. Así es como va la cosa. Aquí se reparte para todo el mundo. Igual lo mismo digo para ti. Venga, ¿cae otro? No cae nada. Eh, fuera. ¿Qué es eso? Tiene que rápido desnockear a los bichos, tío. Y ahora, el trucazo para eliminar a todos los demás bichos restos. Es usar al ogro. ¿Por qué? Porque cada puñeta es muy subida. Es una muestra, por ejemplo. Vale. No sé por qué, pero tengo como el volumen super alto. No, ¿quién lo quiero? ¿Qué hago de hacer? Lo acabo de dejar loco. Mira, me voy a bajar un momento. Oh, es que me estaba reventando los oídos de una manera. Atreo, revienta los de arriba. Vale, fuera. Venga, a la cabeza. Se acabó. No pises la ira, no pises nada de esto, porque estamos a full. Vale, acero de Svalfeinheim, pero lo que pasa es que no vi si era sólido. Me imagino que sí, porque no hemos encontrado más acero blando, la verdad. Que yo me haya fijado. Contra el círculo, que siempre estoy mirando para otro lado. Qué nena. Vale, tenemos cuánta vida. ¡Uy! ¡Que se me cae! Ustedes acaban de ver lo que acabo de ver. ¿Qué tal? Me pensé que se me iba a caer todo esto. Mira, tenemos. ¿Cuatro recargas de vida? Una mediana de ira. Cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. La casita. Volver a casa. A ver la tele. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón. Antes, en la barca, después de talar el último árbol. Te parecía que algo había cambiado. Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a hacerlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Exacto, niño. Vale. Todo será nuevo otra vez. Hostia. Chiquito, cállate. Hasta allí dijo. Au. Ay, señor. Ya estamos arriba. Ya estamos arriba. Ya casi estamos en la cumbre. Sí. Nada nos detendrá. Genial. Un drogo. Hostia, hostia. Lo acaban de ver, tío. Qué chiquita succión, manito. Bueno, me imagino que... Acabo de esquivarlo. Lo acabo de esquivarlo. Juro por mi vida. Y no le puedo pegar a él. Contra, cuesta un montón pegarle, ¿eh? No creo que lo voy a pegar con el hacha. Que cuesta mucho. Os lo juro por mi vida. Es que no es normal lo que cuesta. Ala, 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 ala. ¿Hello? Se acabó. Es que... O sea, a ver. No me toques las narices. ¿Estás de broma, tío? Entonces, dense en cuenta. Yo estoy... Dense. Dense en cuenta. Bueno, en fin. Yo les voy intentando pegar al nota. Después esquivaba. Y no me esquivaba. ¿Qué es lo que tiene rayos? Cheto. Imagínense que ustedes echan rayos por la boca. ¿No sería la orquía, tío? Amigo, así se rompen las cosas rojas. No me ha acordado. Pensé que era con Atreus. Vale, tenemos que lanzar rayos por la boca. Así se rompen las cosas rojas. Rayos por la boca. Piedras rojas. Rayos por la... ¿Quién habrá dicho que se necesitan rayos por la boca? Hay que estar tonto. Pero hay que estar tonto que te quedas, tío. Anyway, pues. Vamos a continuar por aquí. Corre. Parece una raíz del árbol Isdrasil. ¿Es su sabia? Sabia cristalizada. Con energía dentro. Vale. Cristales que estallan. Puedes destruir obstáculos de la sebia del árbol del mundo combinando energía eléctrica con cristales que estallan. Bueno. Como sabéis, nos hemos dejado un montón de cosas de estas anteriormente. Yo iré fuera de cámara y cogeré las cosas que hayan que coger. Vale. Man, te he impulsado R2 y pulsa R1. Con R2 no sería más... No sé. No sería... Es increíble que hayamos combatido a un dragón. Yo apuntaba a los ojos, pero perdía el equilibrio. What the fuck? ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueran? Aquí el aire está muy enrarecido. No preguntes. Respira. Huele un poco a María. Huele a mi amiga. Ah, mira. Con el R2 también se puede tirar. Lo siento por la coña, tío. Pero es que el aire está enrarecido. Huele a María. Anyway. Vamos a continuar. Déjame chequear el audio. ¿Vale? Chequear. Chequear. Vamos a decir. Vamos a chequear el audio. Saltito por aquí. Ah, fufu. Ah, socorro, socorro. Ha sonado como alguien gritando. Era Sindri. Ponía el nombre abajo. En los diálogos. A ver. Bueno. Chiquito, pero no. Mira, Sindri está ahí. Bueno, a la derecha. Ahora, no, 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 no. Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Mira, ves. Sindri está ahí. Hay que ayudarle. Que no llegan. Gracias. Es como los T-Rex, tío. Que no pueden coger cosas con las manos. Mira, mira. Vale. Pausa. No vamos a luchar con el dragón en este episodio. Vamos a mirar un segundo a las runas. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Mirás. ¿Por qué, tía? Pero si eras pesada de mierda. No sé qué. ¿Por qué lo digo yo, tío? Y me sale de las narices. Vale. Estoy mirando las runas porque... Me parece que ya es un poquito necesario lo de mirarlas y tal. Furia del troll. Vale. La que tenemos ahora en esta es... Esta pasada. Que, bueno, tampoco es que me guste demasiado. No te voy a mentir. Esta es mucho más floja que la que tenemos actualmente. Que encima la que tenemos actualmente se puede mejorar con dos de hielo. Y tres de aturdir. Y después tenemos no sé qué de ñor. Vale. No. Yo creo que vamos a seguir con los mismos ataques runicos. Después tenemos la esto. Que la que tenemos... No está mal. El escudo no se puede cambiar. Tenemos esto que... Lo voy a dejar esta porque tiene más daño. Y aturde más. De hecho, se puede mejorar, pero no tenemos experiencia. Lo que la verdad es que me da... Por culo que te cagas. Y por último... Voy a mirar aquí las runas. Porque... ¿Ves? Mira. La que tenía... Vale, no. No, no, no. Es decir, la que tenía puesta tiene tres, pero no. A ver. La que tenemos da vitalidad. Vale. Es necesario. Sí. Necesario. Vamos a ver lo que tiene el cinturón. La que tiene el cinturón es la reliquia de la no sé qué. No tiene otra cosa. Vale. Nada. Pues se deja tal cual estamos. Vale. Pues yo creo que no hay que cambiar nada, en verdad. Y seguimos teniendo el talismán de vitalidad. Pero porque... ¿Qué quieres que te diga? Me parece lo mejor. De hecho, se puede hasta mejorar dos veces más. Ah, chiquillo. Tenemos la túnica nueva. Las habilidades. No podemos mejorar ni... Bueno, sí, se puede mejorar esta, pero... Prefiero mejorar los talismanes primero. Y... Pues nada. Pues no hay que mejorar nada más. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por ver el episodio. Si han llegado hasta el final. Y si no, pues también, al menos por haber entrado. Denle me gusta. Coméntenlo y suscríbanse. Y compartan lo que es lo más importante. Muchísimas gracias. Y chau, chau. 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 Gracias.